De los corridos nuevos Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está carica? No importa arriesgar la vida Ya que andamos trabajando Cruzando jale la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí, siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía Angelina Un chamato sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los icón Cuando me miraron pa' cada la nueve Ya me han pegado malazos De perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los guerres Y si acaso como paro Sé que brincarían los plebes Una bolsa de peritos Dos ochos de motes Lo que lo distingue Un afro largo Cuidadón Cabello rizado Y ojos colorados El corrido que yo canto No se ha bajado Andar arriba Andar arriba es tu estilo Nunca lo confunda Le dice en el afro Indica crónix sativa No será de grande El estrés le ha pegado Master Kush manda en el tiro Y sigue anda cansado Un toque de la calle Un toque con mis hermanos Carras de rabano Chullito graduado Andar con quien es tu tanto Seguimos quemando Esto no es un pecado Seguimos avanzando Y esto es Legado Siente Rolándose un cigarro Con hojas de marihuana En el trabajo Nunca bajo Nadie me regaña En Las Vegas Que me amanezca Porque así me encanta Quemar un cigarrito Y las apuestas Nunca faltan Rifles se corta Siempre portan Porque así es la chamba Allá en Sonora Y si no lo andan Cien con la plebada Los Ángeles Allá en su casa Porque ahí trabajan Y pa' llenar El papelito Push de la máscara Pa' ruletear Doble rodado Con un R a un lado En sus eventos Las guitarras Los parrón tocando Jesús oje de la influencia Cuando el tempestado Y pa' quemar Un guaxecito A gusto con legado Por las calles De Santana Me han de ver Con un bote Soy uno máscara Soy uno de los que no dejan pasar Se ve en un madero Se ve en un madero De vez en cuando En un racer Me gusta pegar la diversión Y con mujeres Me divierto Y la verdad Que salí Bueno Soy cabrón Un churro Un churrito La malilla Traigo un churro Traigo un churro Traigo un bañadito De guax Lo traigo Pa' sorprender No más Porque pega igual Que la regular Y aquí venimos con el churro Lumpre viejones Puro legado 7 Porque lo prometido deseo de mi compa Poro Rancho Mil de viejones Lo que le hicieron al ingeniero Te lo digo muy sincero No se debía hacer Al salir de un supermercado Él fue levantado Junto a su mujer Lo llevaron para el norte Afuera de Culiacán Pero se descuidaron Y en cuanto parpadearon Se tiró a matar Que te pares Me gritaron Pero no les hice caso No me quise parar Entre espinas y barrancos Piernas me faltaron Velas de Tintán Las balas casi me alcanzan Pero ni una me pegó Con ayuda en media hora Regresé por mi señora Que amarrada se quedó A su mala suerte Se toparon Al ingeniero Al de los dedos blancos El potro no era visto Pero lo hicieron Y uno por uno Los caso como perros ¿Qué harías si tocan tu sangre? Eso me vino a la mente De que lloren en mi casa Mejor que lloren en frente Así me rito un pariente Puro calidad y cincuenta Me disparó la envidia Y no supe de qué parte Largué estaba la fila Ni cómo adivinarle Todo me sonreía De quién iba a cuidarme Poder no cabía Y se les puso quitar La libro de milagro Decía el de la cruz roja Para bajarme el susto Forjé un cigarro de hoja Ahí les debo la caja Y el café con galletas Y ahí van pa' atrás las balas No más que está sin pegar Cuando es corta la mecha El que la prende se quema Que me dejarán vivo Ahorita es su problema No corran, no se escondan Que ahí viene el atatema Si se les debo el cuete Los que traigo si truenan A los caballos fuertes Me gusta apostar Ahí en las rutas Me miran por Culiacán Una fresita por un lado Buen perfil carga el chabalo Y una buena banda Para contorrear Una escuadrona Me sale del pantalón En ti es tan grande Mis amigos, mis compadres Son de acción Juntos somos un clicón Lo enamorado nunca se me va a quitar Traigo la escuela de un gran hombre Que es mi apá El mundo es del arriesgado El negocio es complicado Pero siempre me da el sabido rifar Era una chinga el campo Pero me aguanté Me salió un tiro Y sin pensarla A la brava me aventé Gracias a Dios coroné No sé qué pasa conmigo No sé qué Pero cuando estoy con ella Me gusta agarrar la fiesta Y ando al cielo No sé qué pasa conmigo No sé qué Pero cuando estoy con la otra Soy el típico angelito Puro y fiel Y mi amor No sé qué pasa conmigo No sé qué pasa conmigo No sé qué pasa conmigo Ni buscarle las dos tan de diez Una espiera en cosas de la calle Y la otra al revés A la mal portada A la mal portada Ahora le toca Vamos a tomar Whisquito en las rocas La voy a llevar A un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana la santa Le toque el turno Su puerta y su estilo Tiene lo suyo La agenda será Solo para ella El parque, un helado Y rezar en la iglesia Y no soy de aquí Y no soy de allá Pero el corazón Cargó pa' las dos Mitad y mitad Y puro calibre 50 chiquitita A la mal portada Ahora le toca Vamos a tomar Whisquito en las rocas La voy a llevar A un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana la santa Le toque el turno Su puerta y su estilo Tiene lo suyo La agenda será Solo para ella El parque, un helado Y rezar en la iglesia Y no soy de aquí Y no soy de allá Pero el corazón Cargó pa' las dos Mitad y mitad Cargó pa' las dos Gracias por ver el video.